Hola Paquín, hola gente bonita que se encuentre en sus hogares, estamos haciendo un reportaje más para salvar a su familia, estamos muy contentos de estar aquí en el Camp 5, héroes coagulenses que se ubican en la calle Porfirio Díaz, Colonia Guayinera, aquí es un instituto de servir los servicios a niños con diferentes discapacidades. Hola, buenos días, nos encontramos aquí con la profesora Zoraida Mendoza Mata, ella es la directora de aquí de este Camp, héroes coagulenses, buenos días maestra, ¿nos podrías decir por qué le pusieron el nombre Camp, héroes coagulenses? Claro que sí, buenos días, héroes coagulenses, ¿por qué? Bueno, se lo establecimos en el año 2010, que fue el año en el que celebramos el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Lusitana. Entonces queríamos ponerle un nombre que nos identificara con esa celebración tan importante para nuestro país. Decidimos no omitir a ninguno de nuestros héroes coagulenses, por eso fue que decidimos ponerle ese nombre. Hola, soy Alondra, maestra, me gustaría realizarle dos preguntas. ¿Qué atenciones se les brinda a los pequeños? Mira, aquí se les enseña a que ellos desarrollen sus habilidades, más que enseñarles a leer o escribir, quien pueda hacerlo lo hace y escribir, pero se les enseña a que desarrollen sus habilidades para ser independientes en la vida, para ir a la tienda, poder bañarse, ellos solo ser autosuficientes. Hola, soy Perchita. Ok. ¿Y nos podríamos ir a las aulas? Sí, claro que sí. Antes de mostrarles las aulas, me gustaría comentarles que son ocho grupos. O sea, hay ocho salones. El grupo de inicial, preescolar, hay tres grupos de primaria, primaria A, B y C y los tres talleres que les mencioné hace un momento. ¿Si quieren vamos? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video